Yo también olvidé el nombre de los aliens de Ben 10 ¿Cómo se llama el Cuatro Brass? ¿Este es tonto o se hace? El profe Quedan 5 minutos para entregar Yo Bueno, pero la cabeza está buenísima, hermano ¡Oh, Dios! El maestro No, no hay peor engaño que cuando te dicen Joven latina y cuando entras hablen Hermano, sí es cierto Una completa estafa, hermano Sé que el chiste de iPhone es que la pila se muere muy rápido Cuando no está conectado Así que solo para que vean que no es verdad iPhone es mejor que Android, ¿ok? Esta No manches ¡Ogulita! No ¡Maestro! ¡No, no, no! Yo en la frontera de Tijuana Cuando me preguntan ¿Cuántas veces has ido a Estados Unidos? Pues Una Dos Tres Cuatro Cinco Seis Siete Bueno, le voy a dar 250 mil pesos a ñato Si dice Tintín, corre, corre No, 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 no Está mal Está muy mal Reírse de eso Bien Amigos, les presento a mi novia Mucho gusto Es un placer No, hermano Los amigos no hacen eso Esto ¿Esto Nos hace amigos? Ya, esto es un personaje de caricaturas con los que engañaría a mi novia Nadie Porque ella es perfecta No, 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 no ¿Qué? 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 Les recomendamos este producto Es un sanitario de pasto natural para que tu pequeñito ¿Ya viste, güey? Para que aprendas? Para que valores lo que tienes Hay perritos que tienen que mear en un pinche cuadrito de pasto Y tú, güey? Teniendo el bosque Vas y te meas a mi cuarto Hermano Te meo el cuarto, hermano Es un clásico de los perros Las mujeres Tiene que ser rico 1.8 metros Guapo y rico Los hombres cuando ven a la caquera del McDonald's Oh, Dios mío Oh, Dios mío Oh, Dios mío Sí, cierto, hermano El pibe El pibe que controla todo lo que hace en sus sueños No, hermano Tremenda habilidad Pero es muy difícil Hey, amigo Por favor, no olvides suscribirte a mi canal Y activar la campanita Y por favor, no te cuesta nada darle like a este video O si no, el día de hoy Goku va a fallecer Por favor, hazlo por Goku Hey, ¿qué tal? Hey, bienvenido de conocerte Bienvenido de conocerte ¿Qué es tu nombre? Mi nombre es Andy ¿Qué es tu nombre? Abby Abby, bienvenido de conocerte Es similar Oh, sí, es muy similar ¿De dónde estás? Pain ¿Dónde estás? Ah, entonces ¿por qué estamos hablando en inglés? Yo intentando hacer publicidad de mi trabajo Pero la clienta no colabora Yo intentando hacer publicidad de mi trabajo Pero la clienta no colabora De pintura que no sea ¿Qué es eso? No El profe, tráeme a tu madre Yo, tráeme a la tuya Ustedes también buscaron de chiquitos Sirena real grabada en cámara O son normales Yo en general buscaba rubia jugosa O tiene su merecido Con dos enanos albinos Que la tienen del tamaño Igual yo, niño Igual yo Tato no la tienes Tato no la tienes Eh, Jumfrey Hermano, está Jumfrey Nah, hermano Que yo necesito Es urgente O cuando toman lista Y corriges su nombre El profe Entonces fue cuando tuve La brillante idea De fingir mi muerte Bob, sos mujer Y es su primer día de gym Hermano Es que, es que creo que a veces Los memes son basados En hechos reales Militao y su mujer lo dejan Sus historias Muy triste, hermano Las de Militao Fabulosa Ay, que rica chuleta Ay, ay, ay Nadie Yo en los sueños De mi novia Javier ¿Por qué te besas con otras? Si tú y yo somos novios Yo soy chavo Y soy guapo Y no me voy a andar Limitando a besarlo Solo a una chava Cuando todas quieren conmigo Ay, eres un estúpido Ey Si ocupas Derramar tu árbol O unas ramas Te están estorbando Llámame Soy puga Y yo Me subo a todos los palos Ay, no Pero te co... ¿Cómo es? Me ponen un doble Te voy a empezar Mi barrapada Para demostrar Le doy una rima De la nada Ya está, vámonos ¿No lo vamos a comprar? No, mañana regresamos A echarte ¿Los puedo ayudar en algo? Ay A la madre, hermano Corra, corra De una Corre, Eddy, corre ¿Qué es eso? Hermano ¿Te imaginas que de verdad Lo limpie todo? Porque está recontra Sucio, hermano ¿Recontra? Es técnicamente imposible Es técnicamente imposible Linkiarlo Pues parece que tenham razón La sangre del cordero, hermano, está limpio Este hombre es un emprendedor exitoso Crea una necesidad para que le pida uno, hermano Este es Elon Musk Voy a hacer una pregunta a ustedes Los chocos, los salones, los burdeles, los moteles ¿Son necesarios? Bueno, para ustedes no Inseriu-se Gravitino me pone en los créditos Volveré con el papá de mi hijo Tranquilos todos, vine a salvar el mundo ¿Qué es este? ¡No! ¡Suscríbete!